Castellano ¿Quién olvida la figura de este cantante famoso? Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones, tan bien como las cantaste Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Muchos te han encantado venir, con respeto y simpatía Unos con sinceridad y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona, como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones, siento lo que tú sentías Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Pero qué lindo y bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Ven y moré, qué banda tuvo usted Castellano, qué bueno baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno baila usted Santís amor de la laja, qué orgullosa es Castellano, qué bueno baila usted Por lo que le dejo grabado, ven y moré Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Pero qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Oye, los pasos que usted dejó Oye, los pasos que usted no baila usted Castellano, así lo baila usted Así lo baila usted Baila usted Ni moré, ni moré, ni moré Baila usted Pero qué bueno, qué bueno baila usted El mundo no lo olvida Tampoco lo olvidaré Castellano, qué bueno baila usted El mundo no lo olvida Pero yo tampoco lo olvidaré Castellano, qué bueno baila usted Pero qué bueno lo que sube Ya vamos a escuchar los trompones como dice Como dice Como dice Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Tan flojo un ratitito pero volví Castellano, qué bueno baila usted A cantarle al mundo con frenes Castellano, qué bueno baila usted Eso tiene que ser así Para que sea feliz Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Oye, los pasos que están bajo Mi amigo Daniel Contigo, tú al venir Contigo, ven ven Yo lo cantaré Castellano, qué bueno baila usted ¡Tributo pa' ti, Benny!